Estoy aquí porque Dios tuvo planes conmigo Gracias a ustedes y a los míos, soy agradecido Tumbarme a mí, mis enemigos no han podido Y a ti bendecido Bendiciones pa' to' el mundo, ey Chavo pa' to' el mundo En el club botella pa' to' el mundo, ey Hasta pa' los que se viraron y me tiraron Bendiciones pa' to' el mundo, ey Salud y vida pa' to' el mundo En el club botella pa' to' el mundo, ey Hasta pa' los que se viraron y me tiraron Bendiciones pa' to' los que me maldicen Y que me perdonen si algo le hice No hables de hipocresía, no, que se contradicen Yo combino la G.C., ey, con los días grises Eso no hables de besos, háblame de floresos Ellos me sacan el dedo mientras yo les tiro besos Ey, mi vida es un VIP Y tu mala vibra no entra aquí Me estoy cuidando del virus y de los envidiosos Yo sigo siendo el mismo, no me llevo con famosos, no Arrebatado, viendo todo borroso Gracias al sol por otro día hermoso Que Dios proteja a los niños y a los mayores A las enfermeras y los doctoras A Puerto Rico duran carnes y temblores Yo tengo fe de que vendrán días mejores Ey, y que saldrán nuevos colores La vida es corta y yo quiero más amores Por ahora sigo hablando con las flores Un feeling pa' los tres y alcohol pa' los dolores Y hoy me levanté con ganas de abrazar a mami Dejan que el bien loco por Miami La felicidad me canceló una cita Pero siempre doy buenas vibras Por si hay quien las necesita Bendiciones pa' todo el mundo Ey, salud y vida pa' todo el mundo Desde acá un abrazo pa' todo el mundo Hasta por lo que se tiraron Y me tiraron Y me tiraron